Quiero decir, ¿quién es un hombre? ¿Cuándo vos? ¿Cuándo vos puede ser patrón? No, ¿quién es tu padre? ¡Vale, en tu cama! ¡Hay tres filmadores que eran la independencia de la granidad! ¡Buñigo! ¡Tarás! 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 ¡Vamos a ver, Jesús, tú mustilás! ¡Oh, Jesús mustiló! ¡Oh, Jesús mustiló! ¡Ay, daçá me traió! ¡Oh, Jesús mustiló! ¡Ay, daçá me traió! ¡Oh, Jesús mustiló, mustiló! ¡Ay, voy traíla y va de escatelón! ¡Ay, voy da sopra al tu amor! ¡Oh, Jesús mustiló, mustiló! ¡Ay, voy traíla y va de escatelón! ¡Ay, voy da sopra al tu amor! ¡Viva!